¡Hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Espero que se encuentren muy pero muy bien. Como ya vieron en el título de este video, hoy estaremos jugando P.K.Ariete en un desafío clásico. Bueno, ya tenemos lo que es el mazo de P.K.Ariete acá. Entonces vamos a estar jugando una partida. Bueno, no solo vamos a jugar una partida, sino que vamos a jugar muchas partidas. Ya que pues sinceramente no les voy a mentir, tengo esa duda de saber cómo va el P.K.Ariete actualmente. Yo la verdad es que no sé cómo va el P.K.Ariete actualmente. Ya que ahorita ya tenemos lo que es la evolución de lo que es el Zap y de lo que es el Ariete, ¿no? Entonces también quisiera averiguar cómo va actualmente en el meta. Ya que sinceramente, si ustedes saben, hay mucho gigante. Entonces el P.K.A. es bastante bueno para tanquear a lo que son los gigantes. Entonces yo creo que sinceramente va bien. Entonces la verdad, lo que me da duda, más que todo no lo que me da duda, perdonen, es averiguar, ¿no? Tengo que averiguar qué tal va lo que es el P.K.Ariete. Eso es lo que quiero, ¿no? Vamos a ver acá, ciclamos una bandida para poder acabar con lo que es la princesa. Ya vemos que el P.K.A. está haciendo un buen trabajo por ahí. Si ciclamos, bueno, esta bola de fuego sinceramente está bastante bien. Entonces ya vemos que nuestro rival se activa la torre. Entonces esto está bastante bien. Entonces, bueno, la siguiente jugada de nuestro rival, pues creo que no va a ser nada más, ¿verdad? Ya vemos que aparece con un minero. Vamos a ciclar un mago eléctrico que ya con eso defendemos súper bien. Entonces la verdad, creo que el rival está jugando un mazo random. La verdad es que no sé. Vean, creo que el P.K.A. para probarlo, pues hay que probarlo en el meta, ¿verdad? Ustedes saben, y pues ustedes saben que hay mucho gigante. Y pues ya vemos que aparece el primer gigante por acá. Pues sí, nuestro rival está jugando un mazo de gigante, pero es un mazo de gigante random. No sé, este mazo nada que ver, ¿verdad? Más que todo, ¿no? Se suelen ver mazos, pero los mazos con mago y todo eso. Entonces, pues nada, la verdad yo pienso que va muy bien este mazo con los mazos de gigante, ¿verdad? Yo opino de que sí, vamos a ver acá, vamos a ciclar esto por acá. Vamos a ciclar una bola de fuego para acabar con esa lanzafuegos, perfecto. Esa Valkiria va a morir ahí. Sinceramente eso va a quedar ahí, ya que el P.K.A. es bastante bueno. Incluso llegamos a conectar un golpe a la torre. Entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a iniciar con un ariete desde atrás y vamos a ciclar un fantasma real. Y vamos a tirar P.K.A. al puente. No, no nos da tiempo. Pero bueno, está bien, vamos a ciclar el P.K.A. desde atrás, ya que de igual manera ya viene lo que es la evolución del ariete. Entonces yo creo que sinceramente estaría bien. Acá lo que debía hacer es ciclar un arquero mágico, pero hazlo de menos, no pasa nada. Cuidado por ahí, vamos a ciclar esto por acá y vamos a ciclar esto perfectamente bien. Bien, entonces bien, ya estamos defendiendo por esta zona que ya acabamos de defender bien. Vamos a ciclar un ariete por acá, perfectamente bien. Y vamos a ciclar un fantasma real. Y ya le hicimos un ataque a doble línea. La verdad es que nos defiende de una manera muy sencilla. Vamos a ciclar un arquero mágico por acá. Este arquero mágico pues no es lo mejor de lo mejor, pero de igual manera estamos haciendo buen daño. Casi le hacemos tres coronas o se vienen las tres coronas, yo creo que sí. Bien, le conecta un golpe, le conecta otro golpe. Y GG, buena partida, no sé cómo es llevar la partida con tres coronas. Que pues bueno, la verdad estuvo bastante bien. Bien, y como pues bien, el objetivo de este video es averiguar qué tal va el pecariete con el meta. Quiero encontrarme con un mazo de gigante. Con un mazo de gigante, pues nada, que tenga mago y todo, todo lo que pues nada, actualmente se está viendo en el meta. Entonces vamos a ver qué tal va esta partida. Estamos en contra de nuestro querido amigo el asiático. No sé qué tal vaya la partida. Pues como les digo, tenemos que averiguar qué tal va el pecariete, ¿verdad? Entonces creo que estamos en contra de ballesta. Sí, esto es ballesta. Y bueno, casi pensé que íbamos a conectar a la torre ballesta. ¿Por qué línea? No sé por dónde vaya a iniciar con la ballesta. Oh, no tiene ballesta. Entonces bueno, acá vamos a aprovechar para gastar una bola de fuego. Creo que es gigante. Puede ser, puede ser que sea gigante. Si es gigante, no, la verdad no sé qué mazo puede ser. Bien, lo que tendría que hacer por acá es iniciar con un fantasma real. Y pues hay que llevar cierto cuidado porque se puede venir algo el puente. Ya vemos que nos tira los puertitos, que la verdad no están nada mal. Tiré el peca por esa línea, ya que si ya se ciclaba el peca por acá, el arquero mágico me hubiese conectado a la torre. Y la verdad ahí sí, se me complicaría. Honestamente nuestro rival se gastó mucho el exil. Vamos a ver cómo defiende por acá. Ese ariete 100% va a conectar a la torre. No logramos conectar a la torre. Y sinceramente yo creo que nuestro ataque fue pero muy, pero muy malo. No, el ataque fue bastante bueno. Yo creo que nuestro rival se va a activar la torre perfectamente bien. Bien, nada mal la verdad. Muy bien, muy bien. La verdad es que pues nada. La verdad es que el rival la hizo muy bien. Pero pues podemos hacerla bien al final de cuentas. Y pues ya le tomamos una torre que sinceramente está bien. Y pues yo creo que el peca ariete sería bueno. Sería bueno ganar un desafío con peca ariete. Yo pienso que el peca ariete va muy bien en el meta. Pues es mi forma de pensar. Pero no lo sé. Vamos a tirar esto por acá. Bien, la verdad es que el fantasma real va bastante bien acá. Ya que con eso podemos defender bien. Bien, entonces vamos a tirar una peca por acá. Ya tiramos lo que es la peca desde atrás. Perdonen ahí que me atrabé. Creo que es la segunda vez. Pero va, no pasa nada. Bola de fuego. ¿Creen que puede ser buena idea? Sí, hay que arriesgarse, ¿no? Bien. Perfecto, perfecto. Creo que lo único que debería hacer ahorita mismo es enfocarme nada más en defender. Me va a tirar peca al centro. Vaya, no nos tiró peca. Pero va de igual manera. Casi que vamos a ir esto por acá. Perfectamente bien. Pues bueno. A ver, hay que llevar cierto cuidado por acá. Le vamos a tirar una bola de fuego. Ya con esa bola de fuego defendemos súper bien. Pero hay que ver esta línea también. Pues no, no nos remonta, ¿verdad? Pero de igual manera casi. Hay que llevar cierto cuidado. Casi nos remonta, bro. Casi nos remontan. Pero no. No pasó nada de eso. Entonces, pues bueno. Yo creo que esto ya es partida a mi favor. Vamos a tirar una peca. Porque si nos tira puerquitos, ¿verdad? Hay que asegurar la partida. Y pues esto ya es partida. De igual manera, si se cree venir con puerquitos. Tenemos bolita de fuego. Veamos que se viene con los puerquitos. Ciclamos una bola de fuego. Los puerquitos que no llegan a nada. Y nos acabamos de llevar la siguiente partida. Entonces, vamos a estar jugando otras dos partidas. Vamos a ver qué tal va. Bien. Perfecto. Buena partida. Estuvo bien la partida con nuestro querido amigo el asiático. La verdad es que no estuvo nada mal. Y pues nada. Ya llevamos dos victorias. Vamos a buscar otra partida. Y vamos a ver contra quién nos puede emparejar. Vamos a ver. Tenemos a Goxilla. Goxilla. Algo así se llama. No vamos a ver qué tal juega nuestro querido amigo también. Vamos a tirar una bandida al puente. Vamos a conectarla a la torre. Puede ser. Yo creo que sí. El arquero mágico. Arquero mágico. Haga la magia. Ese arquero mágico creo que estuvo bien. Pues nada. Yo con sinceridad. Uf. Cuídate. Espérense. Yo con sinceridad lo que les quería decir es que para... No sé jugar mucho arquero mágico. La verdad no puedo jugar. No sé cómo se usa esa carta. Lamentablemente acá tenemos que asumir mucho daño. Ese arquero mágico se desvió. Perdón. Ese mago eléctrico se desvió. Y no por qué se desvió. La verdad no sé por qué se desvió. Pero pues puede ser buena idea irnos al ataque con todo. ¿Verdad? Puede ser buena idea. Y puede ser que no. No lo sé. Pero vamos a ver. La verdad. Vamos a tirar esto por acá. Perfectamente bien. Ya vemos que le vamos a conectar a la torre. Esa bola de fuego estuvo bastante buena. Ojalá. Ese rey esqueleto hubiese quedado por ahí. La verdad es que para defender muy bien a lo que es el chicle. Yo le digo el chicle. Pues la verdad lo que necesito por acá es la ayuda del P.E.K.K.A. Ese zap estuvo mal. Yo creo que uno de esos me va a conectar a la torre. Y sí. Uno de ellos me conectó a la torre. Pero bien. Ya vamos viendo lo que es el mazo de rival. Que es en que estamos en contra del chicle. Pues. Bueno. Hay que defender bien. Y ya pues vamos a ganar. ¿Verdad? Bueno. Vamos a esperar a que nuestro rival inicie con el chicle. Yo creo que puede ser con chicle desde atrás. Pero la verdad no lo sé. Vamos a ver. Ya no. No inicia. Entonces. Bueno. Vamos a tirar la P.E.K.K.A. Desde atrás. Puede ser que me tire el chicle al puente ahorita mismo por esta línea. Aunque no creo que lo vaya a hacer. Bueno. Hay que llevar cierto cuidado. Porque yo creo que nuestro querido amigo. Está decidido a venirse por esta línea. Está decidido. Está decidido. Uf hermano. Vamos a tirar el ariete. Gracias por tirar tu vacío. Y ese ariete es malísimo. El ariete. Ay. Es que se me olvidaba eso. Es que es el mago. El mago es muy molesto. Una carta que sinceramente ahorita está siendo muy molesta. El mago evolucionado. Muy difícil de defender. ¿Verdad? Yo creo que sí también. Muy difícil. Pero nada. Acá para defender. Vamos a tirar esto por acá. Vamos a esperar un momento. Bien. Tiramos esto por acá. Perfecto. Vamos a tirar esto. A ver. Ese mago queda ahí. ¿Verdad? Por favor. Sí, sí. El mago queda ahí. Hay que aciclar esto por acá. Cuidado por ahí. Ya que nos están haciendo mucho daño. Esos dos arqueros son buenos. Vamos a tirar esto por acá. Y vámonos con todo. Veamos que nos tira unas flechas. Pues aún no nos ha tomado la torre. Que creo que eso viene bien. Perfecto. Vamos a tirar un zap. Este zap que sea bueno. Por favor. El zap no es tan malo. La verdad. No es malo. A ver. Yo creo que ya me activo torre. ¿Verdad? Sí, sí. Me activo torre. Bueno. Yo creo que esta va a ser la primera partida que vamos a perder con Pecariete. Que sinceramente pues. Yo pensé que le habíamos tumbado la torre a nuestro rival. Pero no. No le tumbamos la torre. Entonces pues. Yo creo que sí. Acabamos perdiendo la partida. Ya no pudimos remontar. Así que pues nada. Acabamos perdiendo la primera partida de este video. Entonces. Vamos a estar jugando una última partida. Esta partida sinceramente. La podíamos haber ganado. Pero. El grave error que yo cometí. Es que pues nada. Asumir mucho daño de los chicles. La verdad. Estamos en contra de Toko. Pues bueno. Estamos en contra de este jugador. Bueno. Ya perdimos la primera. Perdimos. Perdimos. Por pequeños errores. No son pequeños. Son grandes. Porque perdimos. Vamos a tirar un ariete desde atrás. Llevamos que inicia con eso desde atrás. Sería bueno un arquero mágico ahí. Sería bueno hacer esto. Porque el rival nos va a activar la habilidad. Tira tu habilidad. Es que tiene habilidad. Vamos a tirar el Zap. El Zap puede ser buenísimo. Bueno. Hubiese sido bastante bueno. Si hubiese actuado a tiempo. Pero no puede actuar. No actúe tan a tiempo. Entonces pues nada. ¿No? A ver. Perfecto. Nos defiende bien. Nuestro ataque. Que sinceramente. Es un ataque muy mal. Y no vamos a poder conectar a nada. No vamos a llegar a nada. No vamos a llegar a nada. No vamos a llegar a nada. La verdad es lamentable. Pero pues es lo que toca. ¿No? A ver. Este mago eléctrico. Si me ayuda muy perfectamente bien. Pues puedo defender bien. Que pues eso ya es ganancia. ¿Verdad? El arquero mágico. Perdón. El mago eléctrico. Que no conecta a la torre. No. No conectamos a la torre. ¿Verdad? No pudimos conectar para nada. Entonces. Bien. Estoy tratando de analizar un poquito. ¿Qué podemos hacer por acá? Ya que pues es importante averiguar el mazo de nuestro rival. Bueno. No sé qué mazo estará jugando perfectamente bien. Pero yo voy a iniciar con mi P.E.K.K.A. desde atrás. Eh. Bueno. Yo creo que hay que asumir ese daño. A ver. Le pegamos. ¿Verdad? Es decir. Bien. Este arquero mágico. Desde atrás va muy bien. La verdad es que va muy bien. Y si me quiere tirar la habilidad. Puede hacerlo. Eh. Sinceramente. Si me. Si. O sea. Si me tira la habilidad. Eh. Hubiese sido beneficio para mí. La verdad es que eso. Posiblemente. Ya la hubiese ligado también al rival. Pero acá. Ya vemos. Acá hay que hacer ataque a doble línea. Este ataque a doble línea. Realmente bueno. No es que puede ser. Eh. Yo creo que si resulta bueno. En C. Pero no. Sinceramente. El ataque. Este ataque a doble línea. No fue tan bueno. ¿Verdad? A ver. Acá ciclamos esto por acá. Vamos a ciclar esto por acá. Y pues. Bien. Ah. Vamos a ver. Yo creo que si asumimos daño. ¿Verdad? Si. Pues vamos a tirar el arquero mágico. Ya desde acá. Perfectamente bien. Está bien. Eh. Lo malo son las princesas al puente. Que son muy molestas. Las princesas al puente. Sinceramente. Son muy molestas. Entonces. Vamos a iniciar con nuestro P. K. Desde atrás. El P. K. Perfectamente bien. Lo bueno de todo. Es que nuestro rival. Ya se gastó lo que es la evolución. Eh. Del caballero. Creo que eso. Es un punto a nuestro favor. Entonces. Acá vamos a ciclar esto por acá. Igual. Si tira la habilidad. Sinceramente. La habilidad sería muy mala. Ahora. Vamos a tirar esto por acá. ¿Creen que nos defienda bien? Se me olvidaba eso. No. Si nos defiende súper bien. Eh. El rival no tiene problema alguno. En defendernos. Eh. Pues. Hay que aprovechar esta situación. Si no es esta. Es esta. Es esta. Porque el rival ya se quedó seca de elixir. O sea. Se quedó seco. Perdónen. Nada. El rival ya perdió. Tira habilidad. Es que me va a tirar habilidad. Pero no. Sinceramente ya no puedes hacer nada. Y es buena partida. O sea. La partida pasada la hubiésemos podido haber ganado. Pero pues nada. Cometimos varios errores. Y acabamos perdiendo. Entonces ya ganamos esta partida. Que honestamente estuvo bastante bien. Vamos a jugar una última partida de este video. Y ya con eso nos despediríamos. Bueno. Llevamos tres victorias. Una derrota. Vamos a tratar de que este video se quede a cuatro victorias. Y pues con una derrota. Ya comenzamos mal. ¿Verdad? En contra de... Yo creo que Pecariote se complica en contra. Pues de... De... Lockbait. ¿Verdad? Creo que sí. Ya vemos que inicia con eso. Entonces bueno. Yo pienso que sí es gigante. Creo que sí es gigante. Estoy seguro de que es gigante. ¿Verdad? Puede ser. Uf hermano. Que buen vacío. La verdad. No sabía que el vacío... Ay. ¿Qué estoy haciendo yo? A ver. Acá sí. Es mi error. Es mi error. Es mi error. Acá sí. La lié. La lié. Lo admito. Pero pues no. A ver. Acá es necesario seclar el zap. Esperamos un momento. Porque ya van a salir más. A ver. Cuidado por ahí. Uy hermano. Mucho daño. Mucho daño. Y a ver. Vamos a ver si ese daño no nos cuenta la partida. Sinceramente. La lié. Acá ya la liamos. Ya la lié. Acá sí cometí un grave error. Pero sí es gigante. Estamos en contra de gigante. Y no sé qué tal vaya a lo que es el gigante. Bueno. Es que tiene vacío. Es que tiene vacío. Y pues un poco complicado. Ya que el arquero mágico muere muy rápido. Muere muy rápido. Oh. Es chicle. Es chicle. Es chicle. Es chicle. Bien. Ojalá. Uf hermano. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Hay que deciclar esto por acá. Perfectamente bien. Ya te quedaste sin elixir. No tienes elixir. Pero es que el chicle le ayuda a defender muy pero muy bien. Este arquero mágico. Creo que no es lo mejor de todos. Va. Pero. Pues ahí estamos tratando. ¿No? Vamos a deciclar este mago eléctrico. Y pues esto ya es torre. Ya es torre. Ya es torre. Ya es torre. Bien. Bien. No está nada mal. Bien. Ya le acabamos de tomar la torre. Que estuvo súper bien. Entonces. Pues. Bueno. Tenemos peca. Tenemos la peca desde atrás. Vamos a deciclar esto por acá. Perfectamente bien. Entonces. Bien. Vamos a ver. Eh. Chicle. Eh. Cree. Bueno. Ay. Cuidado. Cuidado. Creo que se me va a complicar esto. Es que me va a tirar chicle acá. Eh. Bueno. Está bien. Está bien. Vamos a deciclar esto por acá. Me voy con todo. ¿Quiénes creen? O sea. ¿Creen que me gane él? Creo que me gana. ¿Verdad? A ver. Vamos a deciclar esto por acá. Ay. Es que tiene un mago. Es que tiene el mago. Tiene el mago. El mago. Es lo que. Lo que más me molesta. Y me llega a defender súper bien. O sea. El rival no tiene problema alguno en defenderme. Vamos a tirar esto por acá. Eh. Puede ser que me tire chicle al centro. Cosa que. Lo que hace es tirarme el mago. El mago muere de una manera muy rápida. Que la verdad. Eso está bastante bien. Entonces. Realmente el peca va bien. El peca ariete. Yo sinceramente no sé si se juega peca ariete en el top. Ya que yo no estoy en el top. Y pues nada. Entrar algún día al top. Eh. Sería cosa muy difícil. En verdad. Entonces el ariete que conecta a la torre. Y va a secar un zap. Y va a decir. Dices. Pero bien. Buena partida en contra de cop. Que así se llama nuestro querido amigo. Que sinceramente la jugó muy bien. Por ciertos momentos. Pensé que si la iba a perder. Para ser sincero. Yo creo que para ganarse. Un desafío clásico. Con peca ariete. Está muy bien. La partida pasada. Hubiese podida. Más que todo. No. Hubiese podido. Haberla ganado. Pero sinceramente. No pudimos. Ya que. Por pequeños errores. Acabamos perdiendo. La partida. Nada. Espero que este video. Les haya gustado bastante. Y sobre todo. Lo más importante. Que se le haya pasado. Muy pero muy bien. No olviden. Dejar su like. Y suscribirse al canal. Por si se unió. Es por aquí. Y ahora sí. Sin nada más que decir. Chestrick se despide. Nos vemos. Hasta en un próximo video.